en este vídeo te voy a enseñar cómo agregar contactos cómo crear una lista de contactos y cómo crear un grupo en contactos para tu cuenta de gmail primero que nada tenemos que estar en nuestro gmail en nuestra cuenta nos vamos a ir aquí en aplicaciones de google y le vamos a dar clic se nos van a desplegar todas las aplicaciones con las que contamos y nos vamos a ir a esta que dice contactos al darle clic nos va a abrir una nueva ventana y es la de contactos vamos a ir aquí donde dice más crear contacto y se divide en dos crear un contacto o crear varios contactos vamos a darle clic en crear un contacto y nos va a lanzar esta nueva ventana donde viene el nombre apellidos la empresa el correo el teléfono y vienen muchas ladas de distintos países para poder organizar y las notas que quisiéramos poner sobre el contacto no de nombre vamos a poner el nombre de manera genérica maría pérez y su correo pondremos que es maría pérez 123 arroba gmail.com una vez esto vamos a ir a la parte de etiquetas aquí donde dice sin etiqueta es donde nosotros podemos crear los grupos como ven tenemos el grupo de historia 1 y aquí en etiqueta nueva nosotros vamos a escribir la etiqueta que quisiéramos poner es el nombre de la agrupación que queremos ponerle para varios contactos vamos a poner el grupo de inglés 2 lo vamos a seleccionar una vez acabado de escribirlo y automáticamente ya va a estar seleccionado y le vamos a dar en guardar así es como ya tenemos la creación de un contacto y como ven aparece nuestra lista de contactos vamos a ir a crear varios contactos y en crear varios contactos nosotros tenemos la posibilidad de agregar varios contactos de manera rápida vamos a escribir como ejemplo a adriana sánchez y su correo sería adrianasánchez123 arroba gmail.com le vamos a dar enter y nos los va a separar por lo que les recomiendo que solo metan los correos porque esto es para agilizar y que sea más breve el poder agrupar a las personas también como ejemplo vamos a poner a la persona de mariana sánchez 123 arroba gmail.com ahora nos vamos a ir otra vez a sin etiqueta le vamos a seleccionar la etiqueta que quisiéramos poner que en este caso sería inglés 2 y le vamos a dar con crear tenemos ya en nuestro campo tarjeta de contactos los correos que agregamos y para corroborar que estén ahí nos vamos a ir de nuevo a nuestra cuenta de gmail vamos a redactar un correo y podemos escribir solo el grupo o la etiqueta que queremos buscar que en este caso sería inglés y de manera automática nos lanza todos los contactos que tengamos en esa lista con eso ya quedaría hecho la creación de los grupos es una manera muy fácil y posterior a esto pues ya procederíamos a redactar el correo eso es todo por este vídeo